Lo que más da, si la vida se nos va Yo quisiera ser tan fuerte como no es tu mamá Querida mamá, toda la gente te ama Un abrazo pa' tu hermano y un beso pa' la Luciana Todos seremos fuertes Unidas a las veces Cuando se teje Se nos vuelve Siempre voy a recordarte agarrándome a carrilla Fumando en los un gallo No sufriendo en la camilla Tú plantaste la semilla Me decías picharrada Nunca pierdes la humildad Pronto llegan a la fama Nos dábamos sobre el alma Antes que eso Por eso te doy las gracias Por siempre, creo Y te siento aquí Aquí, aquí Sentado viéndome Siendo tu ki Pero también un gran